Si el mundo fuera como yo lo imaginé, tú no tendrías un vestido de Chanel, tendrías diez o tendrías cien. Si el mundo fuera como yo lo imaginé, si el mundo fuera como anoche yo soñé, Juan Luis Guerra sería yo y yo sería él. Y pa' rematar, ay pa' rematar, a tus cumpleaños te traería Luis Miguel. Pero tengo una vida perfecta que todos quisieran. Tengo mi hamaca guajira y mi estufa de leña. Y tengo una deuda con Dios y él da plazos y esperas. De una hipoteca en tu vientre, de algunas semanas y media. Y quiero sembrar en tu amor un pan y esta canción. Para que crezca esa flor de amor en tu corazón. Y si el mundo fuera como yo lo imaginé, Juan Luis Guerra sería yo y yo sería él.